bienvenidos al sur taller literario y en un programa formato podcast podcast es la verdad que no estoy para salir en cámara si me vieran ahora tendrían peores pesadillas que con el más terrorífico cuento de stephen king necesito urgente ir a la peluquería por ejemplo pero bueno vamos a hablar así de una manera distendida no porque la cámara me ponga nervioso y nada por el estilo pero acá puedo estar en pantuflas tomando mate quizá escuchen el ruido de la pava y esas cosas y sobre todo tener el aspecto de un despojo humano sin someterme al escarnio público vamos a hablar sobre un tema que de algún modo viene merodeando en el canal que yo mismo creo que terminé sugiriéndolo sin darme cuenta y que se materializó se manifestó si pretenden o si prefieren una palabra del orbe espiritista en unos comentarios recientes alguien que decía o me pedía que hablara de la estupidez del canon literario palabras de él si mal recuerdo o estupidez o algo así dijo o tontería o algún sinónimo y alguien que comentó algo muy interesante que dijo que stephen king era el último narrador puro el último escritor puro algo así perdón que lo cito así de memoria y probablemente mal pero no no los tengo a la vista los comentarios después por ello los pongo acá en las imágenes y alguien le contestaba que no era el último gran escritor vivo pero yo creo haber o mejor dicho creo creo no entendí ese comentario de otra manera no sé si fue lo que quiso decir esta persona en todo caso si está escuchando me puede corregir pero no importa en realidad si quiso no decir eso lo que importa es lo que suscita o lo que uno puede o en este caso yo modestamente puedo sacar de ese comentario creo que lo que él quiso decir es que king es el último o el único vivo quiso decir narrador puro algo que nadie le puede negar a stephen king es la pasión por narrar que está ahí manifiesta en sus cuentos y sus novelas incluso a veces hasta en exceso en el sentido de que las críticas más comunes que se le hacen aquí son sus finales que muchas veces fallan según sus mismos fans ya se lo toman como una especie de broma incluso vieron que la secuela de la horrible secuela de it de la adaptación más reciente de it se hace una broma metaficcional con eso y otra crítica que se le hace es que a menudo se excede narra cosas que no debería narrar en el sentido de que son inútiles o que no aportan mucho a la novela por ejemplo resplandor cuando narra el viaje de haloram y te cuenta a los amigos que tienen haloram en el barrio y todas cosas que podrían haberse omitido de hecho resplandor es una novela entretenidísima que te agarra de las solapas y no te suelta pero tiene algunos capítulos que podrían tranquilamente sacarse y así todo con esas imperfecciones o a raíz de esas imperfecciones entre otras cosas de ese exceso si queremos es que quien transmite siempre esa absoluta pasión por contar una historia es el tipo de escritor que ante todo quiere cumplir con el trabajo en qué sentido cumplir con el trabajo bueno yo tengo que entregar esta historia tengo que contar esta historia de la mejor manera posible y lo deseo al lector no el crítico roland bartes hablaba de cuando el texto nos desea nos muestra deseo muestra que nos desea como lectores y king expresa ese deseo quizá mejor que nadie en la actualidad o por lo menos de los escritores conocidos y prestigiosos bueno vamos a ver eso después y king es de esa el narrador de raza por más que sea un cliché discúlpenme en lugar común pero creo que a nadie o a pocos le le sienta también la expresión como él también lo era richard mattheson el autor de libros como soy leyenda el hombre menguante que influyó mucho aquí no en esa cuestión del terror costumbrista que no se practicaba tanto estaba en boga el terror más a la lovecraft como una especie de bueno el horror materialista que a su manera tenía cosas de neogótico y mattheson y después king obviamente king es mucho más popular pero mattheson tiene lo suyo introducen ese costumbrismo en el terror hacen más potente que nunca el contraste que es constitutivo del fantástico que es el hecho sobrenatural en un ambiente realista ahora bien el famoso canon que es el canon haro bloom que escribió un también famoso libro sobre el tema dice que es un conjunto de libros preceptivos de obras preceptivas el preceptivo quiere decir leo de la rae que contiene preceptos es obligatorio o debe ser obedecido también hay otra definición conjunto de preceptos y normas de empezar nos importa tanto pero lo de preceptivo es obligatorio si uno se toma literalmente este concepto de canon son libros que estaríamos obligados a leer obligados para que sería la pregunta no es casual que la palabra canon tenga un origen y unas evidentes connotaciones religiosas como cuando uno habla de los libros canónicos de la biblia los libros canónicos son los que reconoce la iglesia y los que quedaron después de los concilios los otros libros son apócrifos se les dice ahora no en el sentido de ocultos pero que curiosamente también tiene el significado de falso no sé si habrá tenido esa cuestión algo que ver con el cambio etimológico de la palabra el canon literario es de algún modo una especie de conjunto de libros sagrados seculares vale al oxímoron es decir no sagrados en el sentido religioso pero sí sagrados para los lectores o que deberían serlo o que figuras de autoridad nos dicen que deberían serlo y el que conoce ese canon el que leyó ese canon o el que puede fingir hábilmente que lo leyó también será bendecido va a ser convidado con esa sacralidad secular y será bien mirado bien recibido en todos los foros y todos los salones esto de salones tomémoslo simbólicamente a los que entre porque hay escritores que quedan muy bien nombrar y otros que no el propio stephen king creo no me acuerdo si mientras escribo en danza macabro que libro dijo algo que me parece muy acertado es tan torpe o tan ingenuo tan simplista creer que un escritor es bueno porque vende mucho como creer que un escritor es bueno porque vende poco y la plebe no lo entiende pero cinco seis críticos dicen que es un genio acá ya estamos ante dos evidentes formas de legitimación una la académica y otra la del mercado son dos carriles paralelos que a veces se cruzan pero en general el escritor muy vendido la academia lo mira de reojo y al escritor que tiene esta pasión por narrar de king y al escritor también que incurre en un género king también de otro ejemplo de gente como hamet o chandler maestros quizá los dos más canonizados dentro de esa especie de canon marginal o canon menor que sería el policial negro dice king que los dejan entrar en la academia o los dejan entrar en el canon pero los miran de reojo un poco como los aristócratas o los ricos de cuna mirarían a los nuevos ricos como king hacía el chiste que a viste publicó un black mask black mask era la una revista donde publicaban los autores de policiales el propio edgar alampoa que también nombraban en unos comentarios recientes justamente hablando también sobre este tema de la canonización por eso decía que se mezcló un poco todo así que el destino me empujó a hacer este vídeo vídeo barra audio a incluso el propio porges en algún momento cuenta que se sorprendió de que las universidades norteamericanos o no lo conocían o lo conocían muy poco y eso que es un icono pop vieron que hasta en los simpson parodian el cuervo pero siempre da la sensación con esos escritores de narración pura vamos a llamarlos así va desde ya que es bastante absurda esta división porque es imposible no narrar narrativa justamente y también es imposible narrar y que no exista la más mínima extrospección la más mínima descripción no tiene ningún sentido pero bueno un poco a lo bruto groseramente vamos a trazar esta línea los escritores de narración pura los que tienen esa pasión por narrar o conran mupassant y otros si son aceptados por la academia como un canon del siglo 19 muchos cadenas en estos casos que mencionamos pero en general o no se los estudia tanto o se los utiliza como ejemplo para algún otro tópico más amplio particular por ejemplo alguien puede hablar del corazón de las tinieblas de conrad como literatura colonialista o de algún cuento de mupassant por el contexto por la época bola de cebo por ejemplo el conflicto entre francia prusia y demás pero general no son escritores que como decimos acá en argentina garpen mucho para el estudio académico no tanto como escritores prus kafka choice que ya tienen por una parte un juego con el lenguaje un lo que lo que jacobson llamaba la función poética o sea el lenguaje centrándose en el lenguaje en prus es evidente en choice también en casca no sé si es una cuestión tan puramente verbal sino de otro tipo otro tipo de innovaciones pero cascada para lo alegórico se lo ha secuestrado de todas las corrientes y con alismo marcismo e interpretaciones teológicas da para todo esto parece una tontería pero es muy importante el hecho de que un escritor sea útil para que los críticos escriban muchos papers académicos ahora bien estos casos prus kafka choice son canonizados por la academia y por la y por la crítica que en muchos casos son la misma cosa pero bueno también podríamos dividir entre crítica periodística crítica académica pero ya en demasiado brete nos estamos metiendo por el momento y por lo que podríamos llamar un público lector reducido oculto pónganle todas las comillas que quieran al término es decir lectores que no son los mismos lectores que leen un libro de pablo coelho en el tren pero tampoco quizás son los mismos lectores que elena conrad aunque sí podrían ser los mismos lectores que elena conrad pero no los mismos que elena pablo coelho salvo que estén haciendo alguno un análisis sociológico porque la gente lee cosas como cuelo yo por ejemplo he leído a prus de leído a conrad como pasan bueno hasta todos los que nombre a joyce no no demasiado no tanto pero y la verdad no me considero ni más ni menos inculto por leerlos a ellos y leerlo aquí en realidad toda esta cuestión del canon vamos llegando a una primera conclusión bueno conclusión que está en suspenso no que ojalá ustedes las completen en los comentarios el que así que alguien todavía está soportando escucharme pero una conclusión provisional de que por lo general esto de los cánones es problema de críticos de académicos claro termina siendo problema nuestro cuando se oculta a grandes escritores y se enaltece a gente que bueno no quiero nombrar a ira de nuevo pero lo acabo de nombrar y a ira mismo dijo alguna vez acá en argentina que él le daba a los críticos lo que los críticos querían porque un escritor que se dedica a contar una historia de la mejor manera y a nada más con 80 mil comillas nada más porque es dificilísimo contar una buena historia y contarla bien no le da de comer demasiado al crítico en cambio de otros escritores que utilizan ciertos procedimientos que le dan al crítico para escribir muchísimas páginas o que pintan una sociedad y ya que hablamos de lo de pintar una sociedad la medalla que le dieron que no me acuerdo el nombre ahora pero aún el premio más importante que recibió steven king hace unos años se lo dieron justamente por algo así como hacer un retrato de la sociedad norteamericana bueno ese cliché son lugares comunes siempre que se dicen cuando sea un premio a alguien o en la contratapa de los libros está bien estoy de acuerdo king describe muy bien muestra muy bien lo que algunos pueden llamar white trash la basura blanca y no sólo eso sino gran parte gran parte del eeuu por ejemplo que votó a trump y esto no lo digo ni admirativamente ni despectivamente pero irónicamente king está muy en contra de trump no pero muestra sospecho yo que tampoco soy un gran conocedor de eeuu ni anduve por ahí que muestra una norteamérica que otros escritores no muestran perfecto eso me parece perfecto que se valore eso porque además un escritor de género no puede ser solamente el género es decir un escritor de terror que va a mostrar brujas todo el tiempo y vampiros y hombres lobos y nada más va a ser solamente eso y todo lo demás va a ser una excusa para ver con vampiro o un escritor de policiales nada más crímenes y todo lo demás no un escritor tiene que ser ante todo un escritor y un buen escritor es ante todo un buen escritor escriba lo que escriba sin embargo es curioso porque cuando se alaba al cultor de cierto género vamos a poner en este caso el terror porque quien ejerce el terror nunca es porque es un buen escritor de terror así como cuando por ejemplo se alaba una película de terror se suele decir que es más que una película de terror o que no es en realidad una película de terror si no es una película sobre otra cosa una alegoría de una metáfora de o usa el terror como excusa para lo mismo se puede decir de policial de la ciencia ficción una vez más está bien qué se considere como una virtud que ciertos temas se toquen ya sea desde una óptica fantástica o desde una óptica de la ciencia ficción la ciencia ficción ni hablemos no lo que se suele decir que utiliza el futuro o cronía como excusa o como manera para hablar del presente pero sin embargo nunca se valora desde la crítica especializada lo bien que un escritor cuenta una historia que es algo que muy modestamente yo intento hacer en este canal yo no soy crítico pero me refiero a que lo que intento hacer es decir bueno porque funciona como hice con stephen king con it o con el resplandor porque funcionaba la escena de la manguera en el resplandor porque funcionaba es algo que se puede hacer y seguramente mucha gente lo podrá hacer mucho mejor que yo sin embargo es algo que la crítica por lo menos en los últimos tiempos ha abandonado es cierto que una época donde estaban los formalistas rusos y después los estructuralistas que analizaban el texto dentro de sí mismo el funcionamiento del texto y hablaban algunas de estas cuestiones pero poco a poco la literatura y eso lo critica bien bloom en su canon occidental más allá de todas las críticas que se le puedan hacer como que es demasiado cuando está demasiado orientado hacia la literatura en inglés hay un montón de críticas que se le pueden hacer a bloom o incluso si uno no coincide ideológicamente con lo que él llama la escuela de resentimiento con la corrección política incluso si uno no coincide ideológicamente lo que dice el lunes que la estética no existe la estética en tanto la ciencia que estudiaba los mecanismos de la belleza es una definición que me acabo de inventar pero más o menos por ahí van los tiros ahora todo texto justamente porque en la academia se les llama textos es una excusa para un estudio sociológico bueno psicológico no sé ya no está tan de moda los psicologismos y el psicoanálisis mismo que son dos cosas distintas pero vinculadas pasaron de moda en una época así estaba de moda hablar de que tal novela era una especie de síntoma del escritor y se hablaba de la biografía del escritor eso ya pasó de moda pero ahora la moda es bueno evaluar a la obra de tal escritor y poner la relación como deseamos antes conrad con el con el colonialismo o sade el marqués de sade como ejemplo de un escritor que realmente es resurgió en el siglo 20 porque también hay que decir que el canon es cambiante nosotros que la mayoría tenemos menos de 80 años estamos acostumbrados a oír hablar de sade los hemos leído no nos gustó no pero es un escritor que está ahí que lo conocemos aunque sea de nombre no se han hecho películas es popular y por qué porque está en el cano en la posición que ustedes quieran no estará tan alto como shakespeare pero está como el primer rebelde uno de los primeros rebeldes hay cierta mitificación incluso no digo que merecido en merecida pero en la figura de sade y sin embargo eso surge en el siglo 20 con críticos que hacen estudios sobre la obra de sade algunos muy atinados por ejemplo si uno lee una pequeña obra incluida como un pequeño ensayo no me sabe el nombre ahora o púsculo en la filosofía y del tocador de muchas cosas proféticas en sade ensayos muy interesantes en muchos casos y que son los que lo traen a sade de nuevo a la luz lo mismo pasa aunque parezca mentira con escritores como shakespeare o cervantes que por lo que me contaron y lo que leí porque yo no estaba en esa época cuando murieron si se dice se los recordaba pero hasta ahí porque a su manera los dos eran populares la novela de cervantes la primera parte del quijote había vendido muy bien tanto que se hizo una segunda parte apócrifa falsa de un tal avellaneda que de hecho cervantes la incluyó para burlarse de ella en la segunda parte y también supongo para dejar claro que la secuela oficial era la suya pero lo que le hicieron a cervantes fue un poco como ahora sacan una película que se llama en lugar de los vengadores los luchadores y ponen héroes parecidos vieron esas películas que sacan las productoras clase z hay una gran mejor del nombre ahora pero que lo hace todo el tiempo entonces eso es una de las pruebas de que era muy popular la novela de cervantes porque nadie se va a poner a piratear a hacer una versión pirata o una secuela no oficial de una novela no popular también shakespeare era popular porque el teatro isabelino era popular sabemos que se representaba en taberna generalmente más allá que sí que a tanto una función para la reina esto y lo otro por eso no había escenografía porque no había un mango eran compañías de teatro que iban por ahí y se hacían unos pesos y shakespeare no era shakespeare cuando estaba vivo ni era shakespeare poco después de morir los románticos fueron los que levantaron mucho la figura de shakespeare y cervantes lo mismo pasa con poe poe dice la leyenda quizás demasiado hermoso y demasiado romántico justamente para ser verdad que murió borracho el mismo día que se publicó el cuervo bueno esta me parece que es que seguramente es un invento pero no importa lo cierto es que poe además de encarnar el escritor maldito atormentado con vicios que se casó con la prima que la prima se murió bueno después tiro a que fue un gran discípulo de poe tuvo todavía más mala suerte pobre o peor suerte pero a pose sabe que los franceses son los que elevan o lo sacan a la luz después de muerto pobre ya baudelaire escribió un artículo sobre él en el que decía que no bebía como un artista sino como un marinero y fue uno de los que lo tradujo que lo hizo conocer en francia en europa y elevó su imagen porque poe era un escritor que escribía en diarios que escriba los cuentos para ganarse la vida él quería ser poeta pero lo que le daba plata eran esos cuentos escabrosos como después lovecraft escribirían weird tales la famosa revista de cuentos terroríficos donde hubo un montón de autores no sólo lovecraft y bueno king insisto trazando una especie de genealogía después no estoy diciendo que esté en el mismo nivel por de momento no me interesa discutir eso pero quien también empezaría a publicar en revistas las revistas han sido muy importantes en la tradición de la literatura norteamericana y muy importantes para estos escritores que son los de la narración pura insisto con todo lo tonto y simplista y abusiva que es esta denominación pero los que desean al lector como decía roland bartender no los que quieren son narradores clásicos en ese sentido quieren hacer meterte en una montaña rusa de emociones hacerte vivir lo que estás leyendo cosas que yo siempre digo acá trato de modestamente de este lugar difundir recuerdo un escritor argentino que ahora no me acuerdo el nombre marcelo birmager escrito que a mí no me gusta mucho pero no importa dijo algo interesante dijo que un escritor en todo caso tenía ante todo la obligación de ser entretenido porque no sabía si iba a ser profundo lo que escribiera o si iba a escribir algo que le iba a cambiar la vida al lector o que iba a ser significativo entonces la primera obligación era contar bien una historia y ser entretenido y seguramente lo dijo sabiendo que la palabra entretenimiento es una palabra que la academia genera cierto escozor porque es parece que está mal es algo maldito el entretenimiento como si todo entretenimiento fuese igual como si uno no pudiera entretenerse escuchando a wagner y el entretenimiento implicará mirar a una estupidez por televisión o por youtube no sabemos si stephen king va a ser recordado 60 70 80 años después de muerto no lo podemos saber con ningún escritor y alguna crítica argentina de atrizarlo dijo que los años más importantes para saber si un escritor va a ser canonizado son los siguientes 10 20 30 años después de que murió aunque tenemos ejemplos yo acabo de dar algunos que desmentirían eso pero puede que sean las excepciones arlo sabrá más que yo de historia de la literatura entonces no podemos saber hoy si alguien se va a acordar de king dentro de mucho tiempo seguramente las generaciones que lo leyeron que leyeron sus libros de los 80 y posteriores sus libros más significativos lo van a llevar en el corazoncito los que lo disfrutaron pero claro lo lo van a llevar en el corazoncito crítico crítico en el sentido de crucial es una vez que esos lectores están muertos igual que king esperemos que le dure la vida no pero bueno algún día se va a morir el buen hombre como todos cuando se mueran también quienes fueron contemporáneos o más o menos contemporáneos suyo en el rol de lectores ahí se verá si perdura su obra se verá si el reconocimiento crítico no sé si decir moderado yo creo que ya bastante patente o bastante explícito que se le ha dado fue pura pose fue un puro decir ven que no somos tan elitistas ven que premiamos un escritor popular aunque tengamos que decir que hace una pintura de la sociedad y no sé qué y nos dé vergüencita que sea un escritor de terror o sea si fue demagogia o si había una valoración detrás de eso yo creo que sí creo que aquí en general y sinceramente quiero decir que sinceramente lo hacen ellos críticos y demás se le da una mayor valoración y que ya sería absurdo pensar que se trata de una moda porque una moda que dura desde los años finales de los 70 principios de los 80 hasta ahora ya es una moda muy larga por otro lado también uno dice bueno un best seller que ya 15 y un long seller si uno se lo pone a pensar García Márquez también era un best seller que de hecho se lo ha criticado por eso el escritor argentino Juan José Saer escribió un artículo por una literatura sin atributos donde le pega palos a García Márquez lo trata de Mago y demás por decir cosas como que Foner era un escritor del Caribe o que él había aprendido a narrar escuchando los cuentos de la abuela es cierto que era un poco de Mago Márquez en ese sentido pero eso es otra cuestión a lo que voy es que García Márquez y no solo García Márquez sino varios escritores del boom fueron éxitos de venta Cortázar fue un recontra éxito de venta y no recuerdo que alguien haya dicho este escritor comercial Cortázar o este escritor comercial García Márquez salvo insisto algunas voces críticas como esta que nombró de Saer pero en el imaginario de la gente en el imaginario nuestro García Márquez no es un best seller es un escritor que vendió mucho y que vende mucho supongo que seguirá vendiendo con mucho éxito mucho reconocimiento pero best seller se convirtió dicho así en inglés para colmo en un término despectivo en muchos casos este es un best seller claro uno lo entiende porque hay muchos best sellers que son un espanto ni hablemos de cosas como Crepúsculo que tenemos hoy en día o las sombras de Grey entonces claro si uno mete a todos los best sellers en esa bolsa parece que la única posibilidad es o escribir una idiotez y rogar porque la suerte nos haga vender mucho o escribir algo decente y que te lean 5 personas pero la verdad que no es así se han dado muchos casos bueno Dickens es un caso que cita King diciendo que a Dickens lo castigaba porque tenía éxito entre el gallinero el gallinero se refiere al bulbo a la gente de a pie el de antes y de ahora dice King porque evidentemente a Dickens se lo sigue leyendo y sobre todo en países de habla inglesa acá también pero en países hispanoamericanos también pero en países de habla inglesa y de hecho su cuento de navidad si no es el libro más adaptado de toda la historia pega en el palo debe estar en el top 5 seguro y Dickens fue un caso de extrema popularidad y de reconocimiento crítico también es cierto que Dickens escribía en una época en que la novela era el género narrativo más popular después fue desplazada por el cine de hecho Ricardo Pilia dice que no es que la novela se haya dejado de leer porque se volvió experimental sino que se volvió experimental con Joyce y demás porque se dejó de leer es decir cuando la novela ya no fue un género con la obligación de narrar entre comillas o de entretener porque el cine desplazó la desplazó de ese lugar pudo volverse experimental y volviendo a esta cuestión de lo narrativo es creo bastante difícil de refutar y esto es una cuestión de observación y se podría hacer una especie de requisa si alguien tuviera la paciencia de notas críticas y todo eso que la novela psicológica la novela introspectiva la novela que habla de los grandes temas de las guerras o que explícitamente habla de la condición humana toda esa cosa solemne a veces está subrayada o el cuento a la Heiming o a la Chekhov el cuento más reticente tiene mucho más prestigio que la novela a lo Conrad a lo a lo Mark Twain a lo Stevenson es decir la novela que cuenta historias intensas bueno Borges acá fue alguien que vindicó mucho ese tipo de novelística de cuentística y al que lo acusaban en su momento de tener un gusto infantil porque esas eran cosas para chicos los grandes tenían que leer novelas de gente que está muy angustiada y todo el día pensando y no le pasa un carajo decir burgueses que están al pedo y tienen problemas de burgueses la aventura el heroísmo eran cuestiones prohibidas esto también daría para una cosa muchísimo más larga sobre qué valores nos están impuncando en el cerebro pero bueno y también lo mismo pasa con el cuento el cuento clásico a la Poe es un poco es menos prestigioso que el cuento a la Jaime o a la Chejo porque se supone que los cuentos más reticentes dan mayor lugar al lector para que complete la historia o piense la historia sin embargo como creo que ya comenté esto a nosotros no debe preocuparnos salvo porque nos ocultan buenos escritores hace poco hice un video si siguen este canal probablemente lo vieron sobre Peter Straub y Carlos Fuentes y la relación que había entre ellos y que Straub hizo una escritura de ahora y le dedicó el cuento a Carlos Fuentes yo creo que entre los escritores realmente no se ponen a pensar tanto en estas cosas aunque sean conscientes de ellos es decir no se me ocurre que Philip Roth o Saul Velo en su momento me hayan despreciado a King por vender mucho quizás lo leyeron y King no le gustó y lo despreciaron porque no le gustó pero creo que en general los escritores también y esto era lo que habíamos dejado un poco de lado se canonizan entre ellos y de hecho fue lo que pasó con Cervantes Shakespeare y los románticos y se canonizan de una manera desinteresada en muchos casos sobre todo cuando se vuelve a escritores del pasado quizás las mezquindades y los problemas de cartel hacen más difícil que un escritor contemporáneo de buen nivel hablé muy bien de otro escritor contemporáneo de un escritor contemporáneo que también tiene el mismo cartel digamos aunque King en ese sentido siempre fue muy generoso habló muy bien de Clay Barker toda la novela de Clay Barker tiene esa cita de King he visto el futuro del terror y su nombre es Clay Barker y hablando de Clay Barker para los que no lo conocen es el director de Hellraiser la película y autor de la novela que se basa la película y de los famosos libros de sangre decía Clay Barker que él escribía terror y sabía que nunca iba a ser considerado como un escritor de verdad y eso en el mercado norteamericano o en la cultura norteamericana que es creo yo que es bastante más abierta en ese sentido de lo que somos acá en Sudamérica no de lo que somos vamos a decirlo correctamente de lo que suele ser la crítica y la academia sin embargo volviendo a King creo que King se ha ganado a pulso como se dice su lugar el tema de la canonización habrá que verlo King tiene novelas que uno piensa que tienen que quedar cementerio de animales acá ya estoy entrando en algo personal no muy personal bueno obviamente todo el video es mi opinión pero acá más todavía más subjetivo todavía yo creo que Cementerio de animales es una novela que debería ser leída por las futuras generaciones creo que con toda su desmesura también es una gran novela El resplandor con algún capítulo de más es una gran novela bueno ya yendo a otra cuestión Danza Macabra es un ensayo imprescindible para los fans del terror mientras escribo es un manual imprescindible para los que quieren aprender a escribir Misery es una estupenda novela que la leí hace poco y una gran reflexión sobre la literatura que se le hubiese escrito un escritor serio entre comillas la crítica todavía se estaría llenando la boca diciendo ay que bien lo que hace King la metaficción el libro dentro del libro y como bajo la máscara de un thriller él hace unas reflexiones extraordinarias bueno estarían hubiesen corrido ríos de tinta ya que estoy con los lugares comunes respecto al tema pero como lo hizo King bueno es un bestseller es una novela de un tipo que lo secuestra una fan lo ata a la cama y le hace algunas cosas feas eso también uno lo ve por supuesto que depende de quien lo haga se alaba o no entre toda esta ensalada está el desafío de forjarse un criterio propio porque en realidad pasa como con el estilo que la gente empieza a escribir y dice esto es mi estilo y no ellos piensan que su estilo está hecho de lugares comunes de imitaciones de otros estilos de lo que el imaginario popular cree que es la literatura generalmente algo recargado pomposo ridículo bueno lo mismo pasa con el criterio propio uno cree que nace entre comillas con un criterio propio y el criterio propio hay que formárselo contra todo contra al mismo tiempo contra las voces de un montón de gente pero también tomando alguna voz para uno porque nada nace de la nada y uno también lee opiniones o críticas sobre sobre libros la incorrección por la incorrección no tiene sentido ir y decir no sé Kafka es una basura los cuentos de Borges son horribles Prus da asco nada más que por ser políticamente correcto por querer ser original eso es una estupidez no porque no se pueda criticar a estos escritores que nombre se los puede criticar y se los ha criticado pero mejor hacerlo con algún fundamento sino no es una crítica simplemente un opinión no me cae no me cae bien no me cae bien Borges es un viejo que no me cae bien no me gusta pero es una tartamudea cuando habla y es antiperonista no me gusta bueno está bien todo su derecho pero no no es una crítica literaria al menos pero ser así como no tiene no sé si decir no tiene mucho sentido no es un destino muy feliz el de alabar a un escritor porque hay que alabarlo y porque o el canon o la crítica que intenta formar el canon en ese momento lo está postulando como candidato entonces nos subimos al carro pero bueno tampoco lo otro ser incorrecto por ser incorrecto por una especie de adolescencia tardía de que como todos adoran a este yo lo voy a insultar yo con Kim tenía muchos prejuicios sobre todo porque de chico leí el o intenté leer mejor dicho el misterio de Salem's Lot que la verdad me aburrió de hecho ahora hace poco la volví a leer o mejor dicho la leí por primera vez entera y no es una mala novela para nada pero se me hizo un poco tediosa en algunas partes y claro me imagino que con 10 años no sé qué edad tendría cuando la intenté leer por primera vez seguro se me hizo 500 veces más tediosa yo ya quería ver vampiros en la página 10 y vamos por la página 200 y me seguía hablando de la gente del pueblo y encima después llegó a mis manos historia fantástica un libro de cuentos que como bien dijo alguien también en los comentarios es horrible muy flojo la verdad nada que ver con Night Shift y otros libros mucho mejores y la verdad que tuve mala suerte en ese sentido con quien no llegué a las obras o las mejores obras o por lo menos a las que para mí son muy superiores incluso Carrie que no me parece una novela extraordinaria bastante superior a eso o por lo menos más entretenido si se quiere entonces en ese sentido fui por muchos años un lector raro porque leía de todo menos Stephen King de hecho me cruzaba con los cuentos de King en las colecciones de horror de Editorial Roca que las he mostrado más de una vez uno que me encantó que era sobre tigres pero no ese del del nene que está en el colegio que es esta historia fantástica y que va al baño en un tigre otro La noche del tigre algo así no me acuerdo pero un cuento espectacular pero después un par de cuentos sobre la lavandería y no sé qué algo así que no me gustaron para nada entonces no tuve suerte con King y hace unos años también por por influencia de Marcelo Di Marco que es fan de King y bueno desde el tanto que lo nombraba me empezó a agarrar ganas de leerlo y yo no considero que sea un genio y el mejor escritor del siglo XX pero bueno siglo XX barra XXI aunque lo mejor creo que lo escribió en el siglo XX pero sí creo que es un buen escritor que escribió mucho y así como escribió mucho escribió mucho bueno y también bastantes cosas seguramente que no están a la altura además de que muchas cosas las escribió drogado el mismo dice que ni se acuerda no las he escrito eso lo puede perjudicar para su canonización y no sé hasta qué punto la verdad no sé hasta qué punto porque en general las cosas malas o que no están al nivel que escribe un escritor canonizado suelen olvidarse de hecho hay escritores como Cervantes a los que casi se lo comió el personaje en el sentido de que Cervantes y Quijote son casi lo mismo si la gente lee las novelas ejemplares los estudiosos pero Cervantes es el Quijote cosa que no pasa con Shakespeare porque Shakespeare es Hamlet Shakespeare es Othello Shakespeare es Macbeth así que no sé si esto podrá perjudicar a King o no porque además quien no tiene muertos en el ropero en literatura y en todo orden de la vida a King lo aceptarán a regañadientes en la academia como aceptaron a Poe quizás o quizás King Cide para estudios sociológicos por esta pintura de la sociedad y entonces se lo estudia en ese sentido pero no se estudia lo más interesante que tiene King que es su artesanía en la narración cosa que yo insisto muy modestamente intenté comentar en un par de videos porque me parece que si algo le sirve a un escritor de King es eso y justamente quizás porque King no es un genio es un gran narrador un extraordinario narrador y uno puede aprender mucho de él puede aprender mucho del oficio porque si uno se lo pone a ver le encuentra las costuras en cambio eso lo decía Abelardo Castillo que se podía aprender mucho de gente como Stephen King en cambio si uno leía La guerra y la paz de Toy Story no le veía las costuras porque era la obra de un genio entonces no le podía entrar por ningún lado King entonces yo más allá de que pueda tener novelas mejores y peores más allá de que pueda tener obras más redondas y otras más flojas más allá de que muchas de sus obras tengan malos finales o se excedan en páginas todo lo que se le pueda criticar la verdad que lo reivindico no hace falta que lo reivindique yo obviamente lo reivindica mucha gente y se reivindica solo y sus libros están ahí para que lo quiera leer pero si estoy de acuerdo con este comentario que yo interpreté que iba en esa dirección que Stephen King es el representante o el mayor representante actual del hombre que tiene hambre por narrar del escritor que tiene hambre por narrar que no se cansa nunca que quiere seguir y seguir escribiendo que ya plata no le falta ya los premios que ganó los ganó ya se sobrepuso esa famosa frase que dijo alguna vez que era como el Big Mac con papas fritas de la literatura y que se le hicieron pagar bastante evidentemente Stephen King ya no es solo un escritor sino también una figura de escritor un símbolo así como Flavert es el símbolo del escritor obsesivo que busca la palabra perfecta y podemos rastrear por ejemplo Shakespeare sería símbolo del escritor virtuoso dicen que no necesitaba corregir demasiado quizá lo más parecido Mozart o la literatura aunque vaya uno a saber hasta qué punto eso era cierto y King hoy es el símbolo en ese sentido insisto sin comparar calidades sin comparar la importancia para la historia de la literatura pero en ese sentido sí creo que se merece cargar la antorcha de Poe en el sentido de que desea al lector de que ama al lector de que quiere secuestrar al lector meterlo en su novela y no soltarlo a nunca más que ama a sus personajes le encanta crear personajes creíbles aunque se pase a veces de la rosca y nos comente el color de la ropa interior que usa cada uno no importa está ahí su pasión por narrar el amor que tiene por sus propios personajes sean personajes perversos o sean personajes bondadosos el amor que tiene incluso por esa basura blanca de la que a veces puede describir con cierto sarcasmo y entonces me gustaría cerrar este video o podcast con más preguntas que respuestas una reflexión así para que ustedes comenten y discutamos y nos entretengamos un poco en este encierro lo quisiera cerrar con eso incluso si no nos gusta King si a alguien no le gusta King quiero decir le sugeriría que valore eso que es el héroe de la clase narrativa así como está el héroe de la clase trabajadora King sería como el héroe de la clase narrativa de la literatura actual el hombre que ama contar historias y que nos demuestra ese amor incluso si falla incluso si se excede incluso si el final es malo incluso si falla como fallan todos y más quien escribe tanto a King no le interesa King va a seguir escribiendo novelas y no le va a importar si alguna es peor que otra que seguramente va a pasar es decir si alguna le sale un poco floja porque King ama escribir y ese amor se siente discúlpenme si entro en la sensiblería la cursilería pero eso es algo ya que uno siente cuando lee una obra suya y en ese sentido yo lo valoro mucho más allá insisto de que tendrá libros mejores y libros peores y además me parece que ya no se puede dudar de que es un genuino escritor porque si porque obviamente nada en una montaña de dólares pero ustedes se piensa que King cuando escribía en una casa rodante sin un peso estaba escribiendo Carrie pensando me voy a llenar de plata riéndose así como un villano de los de antes de Disney me voy a llenar de dinero con esto porque los incautos pensarán que son un gran escritor y lo comprarán y lo comprarán no King era un ratón de biblioteca que leyó una barbaridad literatura de todo tipo Carrie de hecho está la anécdota que había tirado Carrie a la basura y la mujer lo convenció de mandarle bueno tuvo el golpe de suerte que también es necesario para todos que es que Carrie ya de por si había vendido bien la adaptó un director talentosísimo y que en esa época estaba al tope de sus condiciones como Brian de Palma tuvo éxito la adaptación tuvo más éxito la novela y después King tuvo una seguidilla de excelentes novelas novelas que se vendieron muy bien y bueno obviamente sus años de gloria fueron finales de los 70 y principios de los 80 no digo que no haya escrito nada bueno de ahí que no se malentienda pero evidentemente ese fue su apogeo cuando pegó muchísimas novelas seguidas que incluso más allá de gustos lo indudable es que vendieron muchísimo que fueron adaptadas al cine después con mayor o menor fortuna pero el nombre de Stephen King estaba en todos lados ahora que ya pasó un poco esa cuestión y lo del Big Mac de la literatura norteamericana y toda esa cuestión creo que la crítica misma está contemplando al King de otra manera ya evidentemente no se lo puede considerar un fenómeno pasajero y también esas rencillas sobre escritores comerciales escritores artísticos y toda esa tontería ya parece haber quedado atrás si será parte King de un futuro canon lo veremos quizás lo vean los hijos y los nietos de los que hoy tenemos cierta edad lo que sí digo insisto es que valoro parte de la obra de King me parece que tiene novelas excelentes y que deberían ser leídas por las futuras generaciones y también valoro a King como símbolo como símbolo del narrador puro al que siempre la academia mirará de reojo porque además no le servirá probablemente para escribir sus papers pero al que los lectores se van a querer llevar siempre a la cama la mesa de luz me refiero dejar el libro así que esto fue todo espero no haberlos desercionado demasiado y la idea acá no era llegar a ninguna conclusión terminante sino simplemente hablar un poco del canon literario de esta cuestión de las instancias de legitimación de la posición de King insisto también usado King acá como escritor representativo pero que puede ser la de otros escritores también así que me gustaría que comenten si les gustó compartan y todo eso que se dice al final de los videos de YouTube este fue un video barra podcast barra no sé qué o lo que fuera de su taller literario mi nombre es Alejandro recuerden que si quieren tomar taller conmigo me pueden escribir por Facebook o incluso por Instagram que ahora les estoy dando un poco más de bola súmense al Instagram si quieren y al Facebook también nos vemos la próxima chau